No dejaba de ser 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 Hace tiempo tuve anhelos No dejaba de ser 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 De ser No dejaba de ser No dejaba de ser Otro amor No dejaba de ser No dejaba de ser Me parece No dejaba de ser 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 En las No dejaba de ser No dejaba de ser Tú eres No dejaba de ser Y estás No dejaba de ser No dejaba de ser La misma Encerrado nunca Etero Etero No dejaba de ser Si por ti Juego de ser Cara a Dios Nos pone de ser Y no cruz Cuando tantos Cariño por ti Cara a cara Por un amor Me desvejo Para mi Pobre de ser Pobre de ser Cuantos Ay, por un amor Por un amor He llor Pobre de ser Pobre de ser Cuantos Por un amor Que llegas Me sentí Pero yo Me encontraste En un Yo siento Y en un amor Por un amor Paloma Paloma Sin ti Y en un amor Tu sabes En el olvido Por un amor En un amor Si ayer Por un amor Por un amor En 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 un amor Solo En un amor En un amor Amor En un amor Mi amor En un amor Mi amor Mi amor En un amor Mi amor Paloma En un amor 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 Por un amor En un amor En un amor Amor En un 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 amor